En la independencia ya sus dos gerentes principales han renunciado, dice por cuestiones personales, pero yo creo que ha tenido bastante tiempo, creo que se ha preparado 16 años para ver bien a su gente, y realmente que no le pase lo que le está sucediendo. Ahora, los regidores también son solidariamente responsables, lo dice la ley de municipalidades. Entonces, si el gerente municipal, aunque estuvo 20 días o 15 días, o los días que fuera, firmó documentos y no reunía los requisitos que el MOF y el ROF lo exigen, ya hay un delito. Y los regidores son los que tienen que ver que realmente se denuncie esos ilícitos que se hubieran cometido. Ahora, si el señor firmaba como abogado y no era abogado o no estaba registrado en el Senado, bueno, también ahí hay otro delito contra la fe del público, mucho ilegal de títulos y honores. Entonces, los regidores tienen que ser también, digamos, en ese aspecto, bastante capaces y de conocimiento para saber determinar los ilícitos que se están cometiendo. En Independencia hay un montón de personal, sobra gente, sin embargo se está contratando más gente. Tú ves a los trabajadores de Independencia que van, firman y salen. Lo ves por la plaza, por las avenidas, por cualquier sitio, hasta en chocherías, en horas de trabajo. No puede ser posible que el distrito esté pagando para pagarle a gente que anda deambulando. ¿Pero eso no es ninguna novedad? Eso ya viene desde hace un tiempo atrás. Entonces, ¿para qué se contrata más gente? Ahora hay asesores hasta de los gerentes. Entonces, los regidores tienen que ver de dónde ha salido. En el CAP está presupuestada esa plaza de asesor de gerente. En el CAP está presupuestada la cantidad de gente que está metiendo. No, pues. Entonces, los regidores tienen que ponerle un poquito de los pantalones y hacer las cosas correctamente. ¿Cumplir su trabajo? Así es. Los regidores tienen que fiscalizar y son solidariamente responsables con el alcalde. Ahora, el haber tenido dos bajas es porque debe haber ocurrido algo muy serio. No cualquiera se va así nomás, ¿no? Lógicamente. El fondo es otro. Yo creo que acá se está disfrazando de cuestiones personales. Yo creo que acá hay otras cuestiones. ¿No? Entonces, Independencia tiene muchos problemas. Tendría que haber visto gente capaz. Por eso te decía anteriormente, tuvo 16 años para prepararse. Y cuando ganó las elecciones, también tuvo tiempo suficiente como para buscar la gente apropiada. Si así empieza, ¿cómo va a terminar? Se espera que se arregle, ¿no? Me imagino, porque acá está en juego el distrito. Lo que se busca es el bienestar del distrito. Que el distrito no siga atrasándose. Que el distrito se haga las obras que realmente necesita. Y que en el distrito realmente se ordene y haga las cosas como debe ser. No está tampoco de que se lo presente como superhéroe porque derrumbó un pedacito de una casa que estaba superpuesta en una vereda. Eso también hay un traspié de fondo. Me imagino que habrá algún arreglo con el dueño. Me imagino que habrá habido alguna negociación con el dueño. Entonces, no es cuestión de que el señor diga, no, ahora paso tal calle, tal calle. No, pues. Las cosas se hacen de acuerdo a ley. Gracias.